Buenos días, José, buenos días, Alex, buenos días, pueblo hondureño. Así es, en este momento estamos mostrándoles pues cómo ha quedado el lado de la peatonal de la capital. Y es así, completamente llena de basura, así como ustedes observan. Tanto de paquetes donde venían las uvas, las manzanas, cajas de zapatos, cajas también donde había ropa. Así es como luce, en este momento ya han iniciado las labores de limpieza como observamos en aquella parte de ahí atrás. De igual forma hemos observado como personas que se dedican a las labores de reciclaje también están buscando entre los restos aquello que pueda servirle, sobre todo a las botellas plásticas que ya se sabe que también pues ellos las revenden. También lo que podemos observar hasta esta hora de la mañana compañeros es que hay presencia policial en el parque central y de igual forma en todo este sector de la peatonal. Tanto de la policía de la alcaldía municipal así como también de la policía nacional. Han realizado varias rondas en todo el trayecto que hemos estado acá y a lo largo de los alrededores también del centro. Como ven ustedes ya esta señora está realizando. Buenos días madre, feliz navidad. Gracias. ¿Ha encontrado completamente lleno de basura el centro? Uy, está lleno de basura, mira todo esto. ¿Le ha tocado duro el trabajo entonces? Sí, me ha tocado duro hoy. ¿Y sabe cuántas compañeras más andan con ustedes realizando toda la labor de limpieza a lo largo de la peatonal? Andan, andan en los mercados y todo esto aquí andan. ¿A qué hora tuvo que levantarse para tener que limpiar todo esto? A las cuatro de la mañana levantamos para venir los de nuestras casas. ¿Qué es la basura que más ha encontrado en los desechos? Hay aquí gente dentro de todo, toda clase de basura. Pero más son plásticos, cartones, son por ejemplo, hemos observado mucho cajas de manzanas, de zapatos. Sí, de zapatos, de todo, pues es que vendedores cosas. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que podemos observar compañeros hasta esta hora de la mañana desde la peatonal. Si no tienen consultas en cámaras de José Oseguera les informó Nirvana Velásquez.